Música Dicen que tus labios son dulces como la miel Dicen que tu cuerpo tiene sabor amelado Por eso es que ando yo como un loco enamorado Que hasta mi vida la doy por estar a tu lado Quisiera ser el número que tu usas de cintura Para cada momento apretarte mi negra y linda Presiento que tu eres fuego vivo en el amor Y que a tu lado se goza chica lo sea montón Que eres fabulosa dice todo el que te toca Quieres ser el trisante si te entregas por amor No quiero que me niegues poder gozar de tus pases Tener el privilegio de estar con la más linda de las mujeres Dicen que tus labios son dulces como la miel Dicen que tu cuerpo tiene sabor amelado Por eso es que ando yo como un loco enamorado Que hasta mi vida la doy por estar a tu lado Quisiera ser el número que tu usas de cintura Para cada momento apretarte mi negra y linda Presiento que tu eres fuego vivo en el amor Y que a tu lado se goza chica lo sea montón Que eres fabulosa dice todo el que te toca Quieres ser el trisante si te entregas por amor No quiero que me niegues poder gozar de tus pases Tener el privilegio de estar con la más linda de las mujeres Eres fabulosa dice todo el que te toca Eres niña hermosa Electrizante y preciosa Eres fabulosa dice todo el que te toca Tu eres graciosa, radiante y mertil Eres fabulosa Eres fabulosa dice todo el que te toca No me diez tu cariño No me causes más martirio mamá Eres fabulosa dice todo el que te toca Me vieron pasando por la calle y todo el mundo decía Bárbara ¡Qué bárbara! ¡Qué marulosa es mi cariño! ¡Qué lindo! ¡Adiós! Eres fabulosa dice todo el que te toca ¡Fabulosa! ¡Fabulosa! ¡Mi niña hermosa! Que yo contigo seré muy feliz Sin ti la vida no podré vivir ¡Mamá! ¡Fabulosa! ¡Mi niña hermosa! ¡Me morena! ¡Me morena! ¡Ya te quiero! ¡Me morena! ¡Me morena! ¡Que sin ti me desespero! ¡Fabulosa! ¡Mi niña hermosa! Eres tú como la rosa Elegante y fabulosa ¡Fabulosa! ¡Mi niña hermosa! 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 ¡Miña hermosa! ¡Miña hermosa! ¡Gracias!